El Hostal Emilio está a solo 5 minutos a pie de la parada de Metro Barajas y a una parada del Aeropuerto Internacional. Ofrece habitaciones funcionales, conexión inalámbrica a internet gratuita y aparcamiento gratuito. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, baño privado y televisión. También incluyen una zona de estar donde los huéspedes pueden relajarse. Hay varias paradas de autobús a un paseo del Emilio Barajas, con rutas directas al centro de Madrid. La recepción 24 horas le permitirá disfrutar de flexibilidad durante su estancia. El personal estará encantado de proporcionarle información de la zona. El campo de Golfo Libar de la Hinojosa y el Parque El Capricho están a solo 20 minutos a pie del Hostal Emilio Barajas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!